Muy buenas canallas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Elimpedro, tu canal de videojuegos. Y ya estamos aquí de vuelta en el canal, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido esas vacaciones? Bien, ¿no? Supongo que os habéis puesto ciegos de beber, como bestias de comer, ¿no? Y esos panitos en la piscina y en la plena que molan, ¿no? Me alegro un montón por vosotros que hayáis disfrutado del verano y seguro que también hayáis sacado tiempo para viciar, que es lo que mola. Un tiempo libre de vacaciones, pues darle duro al vicio. Y bueno, como os comentaba, estoy aquí de vuelta en el canal y os quería un poco informar de lo que quiero hacer esta temporada en el canal, ¿vale? Bueno, quiero traer series de terror al canal, ¿vale? Empezaremos con esta, de rey 4, ¿vale? Me dan este, que ya me lo he pasado, ¿vale? Le estoy dando una segunda vuelta ahora, como hay varios finales y no es jugable, esa segunda vuelta es la que estoy grabando, ¿vale? Que en breve tendréis en el canal ya, tengo un par de capítulos grabados y mi idea voy a subir cada viernes un capítulo, ¿vale? Igual a San I&E pues tenemos ya dos del tirón, mes y sábado. Y potenciar un poco lo que son las series en el canal y sobre todo enfocado al terror, ¿vale? Este año va a haber un montón de gameplays de juegos de terror, de series de terror, le vamos a meter caña al terror, que es lo que me mola, ¿no? Eh, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, bueno, tendremos también, me ha llegado yo esto, ¿vale? A este más nos me dan, eh, os lo recomiendo que lo compréis si queréis porque vale 24 pesos me parece. Eh, yo lo vi en Amazon, os dejaré por el cajón en el enlace por si os interesa y es un juegaco, ¿vale? Os he dicho en el canal que juguéramos la serie, bueno, juguéramos, lo estoy jugando ya la serie, ¿vale? Y a más a más el DLC. DLC sí que no lo he tocado, os lo voy a dejar ahí cuando acaso esté segunda vuelta con vosotros. Eh, jugaré el DLC y lo grabaré también, ¿vale? Como comentaba, hay gasto también, que es pues para poder jugar a juegos de Play 2 y con el HDMI lo podré capturar a capturadora, ¿vale? Que captura por HDMI. Y con esto pues vamos a tener también gameplays de Play 2, que tengo bastante material de Play 2 guapo y también muchos juegos de terror pendientes de jugar que aprovecharemos ya, y ya que lo subo al canal, pues la excusa es subir la serie y yo jugarlo, ¿vale? Entonces creo que también puede estar muy chulo. ¿Qué más? Tengo pendiente de subirlo en los mapicios, ¿vale? Que hay un doble capítulo ahí de mapicio con todas las compras que tengo de aquí para atrás, ¿vale? Que son tela, tela, tela. Ya te digo, serán dos capítulos. Y a partir de aquí pues un poco, pues no sabía con los mapicios, ¿no? Que sea una entrega mensual. Eh, veréis todo situándome las últimas compras de, bueno, de Wii U, que sabéis que Wii U va a salir en la serie que estoy haciendo Operación Wii U, que si no la habéis visto aquí os dejo el enlace, ¿vale? Y donde vais a ver el tercer capítulo que está también a punto caramelo, eh, pilla bastantes cositas, ¿vale? Casi todo ha sido por Wallapop, por eso, pero bueno, que esa buena compra también que he hecho por ahí, ¿no? Eh, también tengo bastantes compras de PC Engine, ¿vale? Que todo esto también lo estoy reservando para hacer una historia en el canal, ¿vale? Dedicada a PC Engine. Luego deciros también que estoy súper contento, que somos 3.000 ya en el canal, que pasada 3.000, no puedo hacer nada especial sobre esto, pero lo haremos, ¿vale? Habrá un sorteo para celebrar esta pedazo de cifra que somos ya 3.000, me parece una bestialidad. Y ya cuando iba a ser, cuando fuimos los 2.000, en el canal preparé un vídeo, ¿vale? Que colaboró mucha gente, sobre todo, pues, compañeros y amigos de YouTube. Y donde era un programa dedicado, pues, a los shoot the maps, a los matamarcianos, ¿vale? Y ese programa lo tengo en el ordenador, está, eh, ha medido acabar, ¿vale? Ha medido acabar porque he pasado de un 2.000 a 10 y como salen siempre las movidas y tal, y bueno, hay cosas que tengo que volver a editar, en fin, unos problemas que no quiero aquí rayar con mi historia, pero que eso está en el canal y que hay canal, digo, en el ordenador y subiré al canal ese pedazo de programa, pues es un programazo lleno de grandes colaboradores, ¿vale? Y donde le damos caña, pues, al catálogo de matamarcianos, de, desde siempre, de todos los sistemas, ¿vale? Y me parece un programazo brutal, si no termino, lo subo, que fliparéis. ¿Qué más? Bueno, eh, quiero rescatar en el canal, pues, la sección de jugamos a, ¿vale? Que ya los mapeteranos ya la conocéis, o sea, que tiramos un dado y elegía un sistema al azar. Un programa de 8 bits y otro de 16. El de 8 se jugaba a Master System o Nintendo y el de 16 se jugaba a Mega Drive o Super Nintendo, ¿vale? Y qué pasa, que cuando repetíamos sistema, pues, siempre era una letra diferente, ¿no? Si tocaba Super Nintendo y el primer capítulo, pues, era la letra A del catálogo. Eran los juegos que más me molaban o que no desconocían, ¿no? Y eso, pues, lo quiero recuperar, ¿vale? Luego también quiero recuperar la sección que empecemos, que hay pocas entregas, que es la de Shooter Maps sin naves, ¿vale? Que eran programas donde recomendábamos entre 3 y 5 juegos, donde eran matamarcianos, pero sin llevar una nave, ¿vale? Me llevaron otra historia. Y eso se quedó en el aire, porque perdí esto. Lo perdí. Que era esta lista, ¿vale? La lista con los juegos que iban a salir en el... en esa sección, ¿vale? Juegos que aquí había en 54. Aquí os dejaré un enlace con un programa de esos, ¿vale? De los últimos que hicimos. Y donde vosotros fuisteis partícipes en muchos vídeos comentando juegos que se podían añadir a esos vídeos, ¿vale? Y vuestros juegos están aquí apuntados. Ahora más a más, como he conocido más juegos, la ampliaré más la lista, ¿vale? O sea, que es una sección que podemos tener bastante tiempo en el canal y que está también chula, pues, para descubrir, pues, matamarcianos que no sean con naves, ¿no? O sea, llevando, pues, otra historia, ¿vale? Y sin cortarnos ni un pelo total arcade como cualquier sistema, ¿vale? Esto es un nuevo canal. También quiero potenciar los tutoriales, ¿vale? Sobre todo los que sé que os molan mucho y os interesan bastante, pues, los de Deeper Spin, ¿vale? Que sé que muchos me preguntáis y tú el rollo. Pues esto sí que lo quiero meter de mano a estos tutoriales que se molan y que vienen de puta madre, ¿no? También un poco potenciar el tema de la emulación, no solo Deeper Spin, la emulación en general, ¿no? Tengo también aquí grabado que este algo está aprovechado y me ha hackeado la Wii U, ¿vale? Me lo he hecho yo, esta cantidad de fácil y aprovechaba que lo hacía, pues, lo he grabado con atención, pues, de subir al canal esto, ¿vale? Sabéis que estoy haciendo un Wii U y estoy coleccionando Wii U, ¿vale? Entonces, lo hacía por esto, porque quiero conocer de juegos que no he comprado todavía, ¿vale? Pues, para probarlos y ver si merecen la pena, ¿no? ¿Vale? Porque cuesta encontrarlos y luego un dinero que te gastas para que los juegos no te gusten, ¿no? Entonces, con esta idea, con esta historia, puedo probar los juegos de antemano, ¿no? O juegos que no he conocido, tal, pues, coño, los probaron y igual me gustan y los tenía puntas en mi lista y los apunto, ¿no? Y por otro lado, pues, también tengo, he puesto lo de, me he metido un montón de juegos de la cosada virtual, sobre todo indies, que están en cantidad guapos, ¿vale? Y así he trayendo aquí al canal juegos porque estaban bastante chulos, ¿no? Y esto del hackeo también lo tengo pendiente que lo subiré, ¿vale? Para que todo Dios se hackee la Wii U. También potenciar los directos, ¿vale? Voy a hacer directos, sobre todo de gameplays o de algún capítulo de series. En canada ahora va la de series de terror, a punta pala, ¿vale? Entonces, quizá, pues, los últimos capítulos o el último de cada serie, podíamos hacer el directillo. Pues, para seguir con toda la gente al momento, ¿no? No está guapo, ¿no? Pero sí que lo quiero potenciar un poco el tema directo, ya que muchas semanas, pues, me es imposible editar por falta de tiempo, ¿vale? Así que sí que puedo grabar a lo mejor, pero para editar, pues, me falta tiempo, ¿no? Toda esa semana, para no dejar el canal colgado de material, pues, oye, hacemos un directito aquí, estamos un rato todos juntos, alis, viciando, hablando, lo que sea, ¿vale? Eso también puede estar chulo. Si veo que los directos os molan y sois partícipes y tal, pues, oye, me meteré caña a la cuenta que tengo en Twitch, y un día a la semana elegimos un día que va bien, yo las horas, y hacemos ahí en directo, pues, viciando alguna cosa, ¿no? De los juegos online, como el Bienes 13, por ejemplo, que son cositas que están mucho horas por verla en directo, ¿no? Y creo que no me dejo nada más, tío. Deciros que, bueno, estés viendo este vídeo hoy sábado, igual mañana tenéis otro vídeo, ¿vale? Ya sabéis que esta semana ha sido un Nintendo Direct, no voy a subir nada de sobre el Nintendo Direct porque ya hay muchos vídeos, y ahora que os está YouTube petado ya de vídeos de opinión de Nintendo Direct y demás, entonces otro vídeo me parece que, que no. Lo que sí voy a hacer es meterme en online de la Switch y ver lo que han subido, pues, de Super Nintendo, ¿vale? Los juegos que ya hay para jugar, y puedo comentarlos y verlos, ¿no? Y tal. Eso sí que lo voy a hacer, y lo voy a hacer me hace que ahora, ¿vale? en cuanto acabe este vídeo, ya me lío, y lo grabo, y así ya la tenéis también para mañana. Y bueno, la idea es esa, subir a la semana un par de vídeos, y... si se puede, y la seguí en la serie, ¿vale? Os comento, manos me dan, la semana que ya tenéis, tenéis capítulo doble, igual viernes y el sábado, mira, igual la cuelgo entera ya, el fin de semana, y la podemos ver. Dura juego unas cuatro leitas, o sea que tampoco son, igual son cuatro capítulos, cinco lo que sacaré. Y creo que ya está. Bueno, de momento ya está. Si se me ocurre alguna cosa, pues, nada. Ya escondré un comentario por aquí abajo. Bueno, gente, nada, que le deis vuelta al vicio, y me alegro un montón de veros por aquí de nuevo, y aquí están en el canal, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Chao.